Buenas, soy Sofía y voy a presentar a mi abuela, la duquesa de Alba. ¿Me estás? No, soy Sofía y ahorita de Reina. ¿Me estás? ¿Mi te parece? ¿Me estás? Je te parece! ¿Mi jada, me aguas en la mesa? ¿Mi jada, me aguas en la mesa? No мне es ¿es? ¿No quieres ver? ¿Se te parece? ¿Lo me estás? ¿Verdades? ¿O lo tengo? ¿Verdad? ¿No te parece? ¿No te parece? ¿Estas? un poco servir leal y fictacista a España, con el... ...nalação, os diré que para poder dejar de un país sin la estabilidad política, social y ecotólica, así como conçada a la gente, dentro de los habitantes de extracción, hay que tener parte de él, porque son a la voz a la voz, a la voz y a la voz de la gente, y a la voz de la gente, y a la voz de la gente, señalar un buen trabajo que es una introducción de la gente, que es una introducción de la comunidad, Te voy a pedir a mi hija que diga porque estoy chingando mal. Valoremos el trabajo de la droga y sus sujetos devastadores, que me estimula a diario y... Niña, paga, paga. Niña, paga, paga. ¿Por dónde iba? No sé, hija. Andrea, lo mejor de mí mismo, que no es un país de pobreza, imaginación, discapacitados, inmigrantes, muchos inmigrantes. Exclusión, exclusión. ¡Qué justo me hubiera ahí! Los españoles vienen mujeres y mujeres, pero yo no seré ellos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!